Hola amigos, yo soy Lessie y esto es Tenebris. Cuando hablamos de literatura Z, comúnmente lo asociamos hacia supervivencia, acción y aventura. Sin embargo, ¿qué pasa si nos encontramos frente a historias donde el propio zombie nos cuenta su experiencia de lo que es sentirse y convertirse en un infectado? O con mundos distópicos donde grandes multinacionales han visto el mercado perfecto en los zombies. O incluso zombies controlados por parásitos extraterrestres. ¿Te suena loco todo esto? Bueno, esos temas vas a encontrar en este libro, Un muerto camina entre nosotros. Está publicado por la editorial El Gato Descalzo y es una antología de seis cuentos escritos por autores peruanos. Si quieres conocer un poquito más de él, pues continúa viendo esta reseña. La premisa de este libro es justamente el término zombie nuevo, ¿no? Y a través de estas seis historias vas a poder conocer otra perspectiva de estos apocalipsis zombies. Son seis cuentos los que están antologados. Voy a mencionar solo tres de ellos que personalmente fueron los que más me gustaron. El primer cuento es un zombie ilustrado de Gabriel Canessa y la historia trata de un tipo que se llama Patrick Coffin que lleva seis meses muerto. Fue infectado sexualmente por su novia Comegatos y es consciente de todo. Incluso tiene que fingir cuando está entre la horda de sus amigos zombies y tiene un reclamo particular. Él reclama que la gente sea consciente de esta minoría de los zombies, digamos, racionales y consecuentes. El segundo cuento es Zombies Inc. Escrito por Daniel Salvo. Y este cuento es también muy chévere, muy creativo también. Nos plantea un mundo distópico donde digamos que las grandes empresas han visto una oportunidad de hacer dinero gracias a los zombies. Y entre ellas una de estas empresas que es Starbucks, que ahora se convierte en Starbucks con Z, propone al cliente, al usuario, darle la oportunidad de poder tener una cabeza zombie en su mesa. Estas son servidas en una especie de fuente que presenta, digamos, esta cabeza que emite sonidos y gruñidos y tiene un sistema que le permite tener las funciones básicas, como movimientos de los músculos de la cara y del aparato fonador. Pero lo curioso es que un cliente X que entra a este establecimiento llegará a su mesa una cabeza, pero que sí tiene el poder de hablar. Esta es de una mujer y le contará un secreto que puede poner patas arriba a todo este nuevo sistema. El tercer cuento es 99 de Tanya Kinjala y este cuento al inicio parece ser un relato tradicional de zombies. Pero lo curioso es lo siguiente. El origen de estos infectados surge a través de una mutación de un virus. Se estaba buscando la cura para la gripe, pero terminó en tragedia. Se dieron cuenta que estas personas infectadas presentaban síntomas de descomposición en sus cuerpos y que tenían una inmensa hambre. Estos zombies buscaban alimento de verdad y no comer humanos, que es lo típico, y su hambre era tan grande que cuando no se saciaban y no estaban satisfechos, pues simplemente lloraban. Es un relato triste porque nos presentan a este zombie que puede ser tu hijo, tu mamá, tu papá. La solución que da el gobierno es tratar de alejarlos, pero obviamente los lazos familiares y de amistad va a hacer que las personas no estén de acuerdo en ello. Ahora te voy a decir algunos aspectos positivos y negativos que tienes que tener en cuenta antes de conseguir el libro. Entre los positivos obviamente está esta selección de los cuentos y esta nueva propuesta a través del título del zombie nuevo. De verdad que cada una de las historias que están compiladas, son seis en total, solamente te he mostrado tres, son bien chéveres, son distintas todas ellas. Y cada estilo que maneja cada autor también es diverso, así que está chévere poder leer algo así. Es una nueva propuesta muy creativa y pues desde ese punto de vista sí te lo recomiendo. También hay un aspecto que suma a la edición y es que hay ilustraciones. Cada cuento tiene una ilustración a blanco y negro y entre los aspectos negativos está lo siguiente. Y es que también hay ilustraciones de detalle que están al final de cada cuento. Y creo que son un poco innecesarias y visualmente no se ven bien. Como puedes ver este es el final de un cuento y están puestos así de forma cuadrada. Personalmente a mí no me gusta, me hace acordar cuando en el colegio abría mi board y tenía que hacer una tarea y al final te decía tipo ilustra el tema. No se ve bien, sí se ven bien las ilustraciones así grandes que me encantan porque te permiten más o menos adentrarte en la historia. Así que bueno, si estás buscando una propuesta diferente, si quieres leer justamente Literatura Z, pues este libro de verdad que está chévere. Ya lo has visto, es un formato muy simple, tiene hojas bond, es de tapa blanda y bueno, esto generalmente se ve como de baja calidad. Sin embargo, siempre digo que hay que dar una oportunidad a los libros. Además que todos los escritores que están compilados son escritores digamos de renombre y que tienen ya experiencia en la literatura fantástica, sea de terror, ciencia ficción, fantasía. Y la pluma de cada uno de ellos pues no es nada que ver con escritores nobeles. Así que digamos que tienes una buena lectura asegurada. Y bueno, eso es todo, no te olvides seguirme en las redes sociales, tengo Facebook, Instagram, tengo el blog y también Goodreads. No te olvides suscribirte a este canal. Si ya has leído el libro, déjame en los comentarios qué te pareció, si estás dispuesto a buscarlo. Nos vemos hasta un próximo video.